Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñaros mis rutinas de limpieza y qué productos utilizo, qué valletas, qué esponjas y cómo lo hago. Sabéis que siempre os he enseñado en alguna rutina alguna mezcla, alguna cosita así, pero he ido cambiando alguna cosa porque he ido pues leyendo, viendo alguna cosita por internet, observando algún producto, leyendo sobre todo la etiqueta del producto e ido modificando cosas y quiero actualizarlo y quiero decirlo y me lo habéis pedido por mucho por comentarios, así que hoy voy a enseñarlo. Así que si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas por aquí abajo. Los vídeos que puedes encontrar aquí son de limpieza, de motivación, alguna receta, productos terminados y compras mensuales, pero en definitiva va todo relacionado con la limpieza del hogar y el día a día, así que si te gusta pues regálame tu like y suscríbete como te he dicho, así que vamos a comenzar. Voy a empezar hablando de qué tipo de rutinas hago. Yo reparto las rutinas de forma muy sencilla y siempre se adaptan a las circunstancias de cada uno en su casa y yo en concreto de la mía y de cada día como sucede. Siempre hay improvistos y siempre puede ocurrir algo o cambios de planes o que algún niño se me pongo a malo y todo te va a cambiar un poco, pero más o menos tengo organizadas las limpiezas para mi día a día. Siempre organizo las limpiezas en una limpieza profunda, en una limpieza diaria y en un mantenimiento rápido. La limpieza diaria siempre suele ser un mantenimiento un poquito más intenso de esa limpieza más profunda, que hago semanal una vez por semana. Y os voy a explicar más o menos qué tipo de productos gasto y por qué los gasto así. Os voy a hacer una forma muy sencilla, y vamos a empezar por la limpieza profunda, que es donde utilizo más cosas. En la limpieza profunda diaria de mi casa, para la limpieza de todos los muebles, los muebles que tengo en casa no son muebles de madera maciza, así que puedo utilizar un producto perfectamente, pues en multisuperficies y a veces siempre me decanto pues por algún tipo de olor que me gusta mucho, me guste un poco más. Normalmente suelen ser los Diciclip, en este concreto este es el mi favorito, el que más me gusta, es el aroma Zen. Es esta botella verde, como veis es una botella opaca, que no transparenta como por ejemplo cualquiera de éstas, que éstas son las básicas, y me gusta muchísimo porque es concentrado. ¿Qué hago? Esto lo utilizo de forma en barreño con agua. Me pongo un barreño, me pongo agua, una valleta y voy limpiando todas las superficies de mueble. Es un multisuperficies, muchísimas veces las puertas del comedor de los muebles llevan cristal, y le paso con esa misma valleta húmeda, y luego lo que hago es limpiarla o secarla con un trapito de algodón y un limpiacristales. El limpiacristales, en mi caso el limpiacristales que uso es este de las tres brujas. Me gusta muchísimo como limpia, como deja las superficies y como huele. Yo siempre me decanto mucho por los productos, por su olor. Es algo que me pasa, me gusta que los productos vuelan bien, me gusta que tengan un olor a algo, me gusta que cuando termine limpiar huela algo, así que siempre que hay productos, como por ejemplo sobre alguna ocasión, el vinagre, alguna cosita así, que no tiene olor después cuando se seca, pues siempre me gusta complementar con algún olor. Así que para ir cogiendo un poco el hilo que os estaba contando, lo que utilizo para la limpieza de todos los muebles de mi casa, comedor, habitaciones y todo lo que tenga mueble, escritorios, escalera de la litera, muebles de juguetes de los niños, barreño, puertas de las habitaciones, puertas de los armarios, biciclín concentrado, diluido en agua. Este limpiador es un multisuperficies y se puede utilizar de muchas otras formas. Después, cuando termine de explicaros un poco cómo organizar las limpiezas y cuáles son los que utilizo, os hablaré de las formas, formas y opciones que tenéis para darles más opciones a los productos de DCClean, que también me lo habéis preguntado. Así que esa sería mi limpieza profunda. De toda la casa de los muebles, utilizaría la limpieza así. ¿Qué es lo que utilizaría en la limpieza profunda del baño? En la limpieza profunda del baño utilizo oxígeno activo, que lo tengo en esta botella, y el oxígeno activo que gasto es este. Es oxígeno activo de la salud original desinfectante, el azul. Lo tengo puesto en esta botella. Anteriormente, en vídeos anteriores, lo que hacía era poner un par de taponcitos de oxígeno activo, un par de taponcitos de DCClean aire polar. Este azul que me gusta el olor para los baños, porque huele me gusta la combinación, siempre intento buscar combinaciones que me gusten, y lo tenía en esta botella con el resto con agua. Y yo con esto limpiaba los baños de forma profunda, porque en el UVC lo extendía con este tipo de esponja para el UVC, y para el lavabo y la bañera utilizaba esta esponja, que son esponjas recubiertas de algodón, y lo que hago es enjabonar y enjuagar con ellas mismas, y no utilizo balletas. Las balletas las destino para la casa, para los muebles y todo eso. ¿Qué pasa? Os comento, aquí sí que os voy a detallar un poquito en sí cada producto y el porqué, ahora lo utilizo directamente en la botella. Lo compro desinfectante, porque me gusta de normal, una vez por semana, desinfectar las superficies. Antes lo hacía con lejía, y sabía que desinfectaba, pero ahora lo hago con oxígeno nativo por evitar mancharme la ropa y que se coma el color de muchas superficies de mi baño, en concreto del nuestro que está pintado. Y la lejía me estaba dejando rayitas de la marca cuando pulverizaba la lejía. Así que la he retirado y utilizo el oxígeno nativo. El oxígeno nativo básico, normal, el que solo pone el oxígeno nativo en líquido, ¿limpia? Limpia, claro que limpia. ¿Y el que desinfecta? No, no tiene la cantidad suficiente para desinfectar. ¿Desinfecta el que tiene desinfectante? Sí, pero utilizando de una forma adecuada. Es decir, si yo este producto lo diluyo en agua, no desinfecta. Si este producto lo diluyo y lo mezclo con otro producto, no desinfecta. Si este producto lo he hecho directamente, lo dejo actuar unos minutos y lo retiro con una valleta húmeda, desinfecta. Y además lo pone claramente en su reverso, en su etiqueta, lo pone. Para la limpieza habitual de grandes superficies se puede diluir 90 mililitros por cada 5 litros de agua y uno puede limpiar. Una limpieza, es decir, tú lo puedes poner en una botella, puedes diluirlo con agua, en un barreño, fregar el suegro y limpias la casa. Limpias las superficies, lo limpias todo. Además, es un producto que vale tapacerías, alfombras, tarimas, grés, mármol, encimeras, electrodomésticos, aceros, juntas, encimeras, azulejos, bañeras, lavabo, mamparas, huecigrefería. Me gusta este porque incluso incluye las mamparas y va genial. Incluso también para un potente quitamanchas y eliminador de olores. Me parece un producto súper completo. Para el modo desinfectante, te lo pone aquí claramente, pero es que esto pasa no con porque sea oxígeno activo. Esto pasa si compras la botella de desinfectante del Mercadona o desinfectante de Sanitol, el modo de empleo es el mismo. Es decir, un desinfectante actúa solo. Es decir, pulverizarlo o echarlo directamente en la superficie y en el paño y con el paño húmedo aclarar y enjuagar bien. ¿Por qué aclarar y enjuagar bien? Sobre todo aclarar y enjuagar bien en superficies donde vamos a utilizar luego alimentos, porque ahora os comentaré que en la cocina también utilizo mucho el oxígeno activo. Aplicándolo directamente, nos aseguramos a que su desinfección sea asegurada. Como os he comentado, no porque sea oxígeno activo, sino también en cualquier desinfectante. Entonces, ¿yo lo utilizo diariamente? No. En la cocina lo tengo porque lo tengo de forma muy práctica, lo tengo ya así y lo utilizo de esa manera. Lo hago una vez por semana en esa limpieza profunda. A diario utilizo un limpiador, porque antes de que entremos un poco más en más estancias de la casa, voy a hacer, que es una reflexión que hice hace ya unos días, planeando y viendo cómo enfocaba este vídeo. No hace mucho, bueno, incluso día a día, seguimos en una limpieza constante de las manos, en una desinfección, en una limpieza, por todo lo vivido y lo que hemos vivido con todo esto de virus y de todo. Entonces, cuando llegábamos de la calle nos limpiábamos con jabón de las manos y utilizamos un gel hidroalcohólico en la calle, porque no podemos enjuagar, o unas toallitas de gel hidroalcohólico para poder desinfectarnos. Es decir, el agua y jabón y los productos que limpian para la limpieza del hogar, limpian, limpian. ¿Que no desinfectan bacterias? No, no. ¿Pero qué hacer? Sí que higienizan, es decir, limpian. No llegan a desinfectar, pero limpian. ¿Qué ocurre en un hogar? Que si el hogar lo limpiamos todos los días y una vez a la semana desinfectamos, mantenemos la casa súper limpia y desinfectada probablemente. No estamos limpiando un baño público, que deberíamos de limpiar con desinfectante o con lejía puro para desinfectar constantemente. Entonces, de ahí es el cambio, para que en esa limpieza profunda mi oxígeno nativo sea directamente puro para poder enjabonar. ¿Qué es lo que hago en superficies del lavabo, del UVC y de la bañera para que me dé un poquito de espuma? Pues yo dejo el producto, lo pulverizo, lo dejo tú a sus cinco minutos y lo dejas quince a tú a sobre levaduras por desinfección más pura y a llegar a más bacterias, hongos, etc. Y luego, después de esos cinco minutos, echo un poquito de gel de baño, de fregaplatos, de un gel tipo así, que no lleve otro producto, que lleve solo gel, pero para hacer un poquito de espuma. Entonces ya cepillo con el cepillo de la ducha, cepillo con las esponjas del lavabo o de baño y hago que el producto sea un poquito más jabonoso, pero ya le dejas tú a sus cinco minutos. Y sobre todo después con una valleta podéis aclarar o bien con la misma esponja enjuagándola y retirando el producto. Y así haría la desinfección semanal, que suelo hacer los lunes o como muy temprano el fin de semana, de los baños en esa limpieza profunda. En los siguientes estancias de la casa, como las habitaciones y el comedor, lo que hago simplemente es limpiar el mueble, como os he dicho, con un producto concentrado diluido en agua, que en mi caso es Dicycline, voy baileando, utilizo el zen, utilizo el especial maderas, el gol, veis que tengo muchos productos Dicycline, pero no los gasto todos a la vez. Me gusta enseñaros, enseñaros distintos aromas, distintos formatos y poder hablar y conversar de los productos, pero no los gasto todos a la vez, de ninguna forma. También aproveches a limpiezas profundas en toda la casa, en hacer cambio de sábanas y en hacer cambio de fundas del sofá. Y si la casa lo necesita, limpio cortinas, limpio cristales y siempre friego el suelo y lo aspiro. Siempre suelo fregar el suelo con algún producto de asebi concentrado, porque en esa limpieza profunda me gusta un producto más concentrado. Pero en una rutina diaria, en mi aspiradora que friega y aspira, puedo utilizar cualquier producto de estos de Dicycline, transparentes, que son multisuperficies y funcionan muy bien. Ahora voy a hablaros un poquito de cómo, bueno, y sin olvidarme, que siempre en esa limpieza profunda, he hecho gel con lejía dentro del UVC. Mi favorito es este de Carrefour, es muy denso, no huele excesivamente fuerte ni a lejía ni eucalipto, y me gusta mucho. Lo he hecho, lo dejo actuar, enjabono muy bien con las escobillas del UVC. Más cositas. En una rutina diaria para mantener la casa, porque luego tengo unas rutinas de estas diarias rápidas, que son express. Una rutina rápida diaria, utilizo un limpiador para poder limpiar la superficie sin llegar a desinfectar diariamente. Que es el que podemos utilizar si perfectamente, a lo largo del día, se nos cae algo en la mesa y lo vamos a limpiar. ¿Qué es lo que hago? O uso este de Mercadona de especial maderas para las superficies de muebles y para el baño me preparo una botellita con Disicline, como pone en el envase, para poder limpiar. Esta función la utilizo tanto para muebles o baños, o uno solo para todo. Y es ir más rápida. Depende del tiempo que tenga, empleo uno y otro. Este siempre me... lo tengo ahí en la cola, porque es un producto que me gusta. Me gusta su olor. Y es que a mí, en los olores, pues me puede. ¿Que este que tengo aquí, no me gusta el olor? No, me gusta. Pero este huele a fresco y este huele a dulce. Y a mí mi casa, como se queda con olor a dulce después, me vuelve loca. Así que, pues, mientras me dure, pues ahí lo tengo combinando mis rutinas diarias así de mantenimiento. Entonces, si este lo utilizáis y os gusta mucho, os gusta, como me pasa a mí, muchísimo, lo seguís repitiendo y lo compráis, pues podéis utilizarlo perfectamente como hago yo, que lo utilizo para las superficies de los muebles. Pero cuando voy a limpiar esta mesa, que los nenes a lo mejor han desayunado ahí, o la mesa grande con el mantel, no me termina de gustar para limpiarlo con una valleta húmeda. Porque a mí este, para la limpieza diaria de mantenimiento, me gusta limpiarlo con esta valleta. Es una valleta a trapapolvo, esta es de Carrefour, y la podéis encontrar también en Mercadona, y supongo que en muchos supermercados más, pero que yo conozca es Carrefour, esta amarilla, es como a tercio pelada. Mercadona es verde. Así que yo con esto lo paso, pulverizo un poco el producto aquí o en el mueble, dependiendo, y paso la valleta y se lleva todo el polvo. Eso lo hago de todas las superficies en mi rutina diaria, para mantener esa limpieza profunda y haya valido esas horas de limpieza. ¿Qué es lo que hago con este tipo de producto de DCClean cuando utilizo este para los muebles? Pues este lo pulverizo por todas las superficies de mesa que ha caído algo de leche, de desayuno, mantel, incluido baños, pulverizo en todas las superficies este producto, y lo tengo aquí puesto directamente, ¿vale? Porque los baños siempre hay algo sucio, pasta de dientes o alguna cosa así, entonces en la limpieza por las mañanas utilizo una valleta de estas, de batalla, y si no me quedan porque no he comprado o se me han acabado, utilizo una de microfibra humedecida. Entonces pulverizo el producto y lo retiro con una valleta húmeda. Que vuestros baños están súper limpios, no os quedan restos de pasta de dientes porque no tenéis niños pequeños, o se os mantienen sin cosas que tengan que ser de forma seca, este producto, que es el que yo tengo aquí directamente, lo podéis utilizar diluido. Es decir, aquí te lo pone claramente en el envase, sale un pulverizador, sale un pulverizador y pone multiusos con pH neutro, especialmente indicado para hogares con mascotas. O sea, todos sus D-Cyclin son higienizantes, limpian muy bien y cada uno tiene un efecto brillo, efecto polvo, este tiene efecto polvo, entonces te especifica que tú puedes limpiar de forma de limpieza más profunda, atrapar impurezas, reduce los alérgenos, elimina malos olores y lleva vía alcohol. Entonces pues limpia las superficies de forma bastante higienizante. No lleva desinfectante, pero muy higienizante. Entonces para una limpieza diaria de toda la casa, incluido muebles, o incluso, o solo para el baño, como me pasa a mí en alguna ocasión, porque me puede el olor, pues está perfecto. Vale para todo tipo de superficies, baño, cocina encimera, vitrocerámicas, cristal, alegres, terrazo, mármol. Es un producto que vale para el mármol y está, porque el mármol es mucho más delicado, y está, pero no, se debe tratar en maderas no barrizadas y no tratadas. Eso sí, pasa con todos los productos. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo de forma multiusos para no ir enjuagando? Porque a mí mi baño no se me ensucian, Lorena, no se me manchan de pasta de dientes, y voy a hacerlo de forma súper rápido con una valleta en seco. Pues muy sencillo. Aquí en el envase te lo pone, te dice que tienes que aplicar de 20 mililitros a 50 mililitros en uso diluido. Añadir de 20 mililitros a 50 mililitros en una botellita pulverizadora, que tenga casi un litro, aproximadamente una cosa así. Yo solo cuando lo hago en multiuso pongo 50, porque a mí me gusta que huela más intenso. Y entonces lo diluye. Si tú tienes ya tus multiusos, para todos los días limpiar todas las superficies. Que este lo retiraré seguro y no lo compraré más y gastaré estos que tengo más a diario, más seguro que sí. Y tengo varias opciones. No solo tienes esta opción, pues puedes hacer la opción de hacerlo con un concentrado igualmente y tener tu multiusos, porque a mí me gustan los olores dulces, pero yo me pongo este o me pongo el Gold, que huele fantásticamente. Mi taponcito en agua, en una botella, lo uso como limpieza de toda la casa, incluido el baño, y perfecto. Lo que quieres hacer con un producto más tipo así, pues también lo puedes hacer con este. ¿Diferencias entre la botella transparente y la botella opaca? Este es concentrado, huele más intenso y este no. Entonces no huele tan intenso. El último que compré fue el de manzana, para hacer también combinaciones con vinagre en la cocina, porque también hago combinaciones en la cocina. Antes los hacía también con oxígeno activo, pero como el oxígeno activo que gasto es desinfectante y lo utilizo para la limpieza más profunda de los lunes, pues estoy evitando quitarles ya el producto. Pero yo ahora tengo este, el azul, a lo mejor cuando se me acabe, ya me cansa un poco de aroma, me lo hago en verde, porque tengo los productos para poder ir probándolos y daros mi opinión, o más concentrado. Quiero decir que todos los productos de E-Cyclean, os guste el olor que os guste, más intenso o menos intenso, lo podéis utilizar de forma directa y jugar con valleta o haceros un multiusos para todas las superficies y limpiar las superficies. ¿Desinfectar? La palabra desinfectar no, porque no lleva desinfectantes, pero sí higienizantes y puede limpiar. Como el que llega de la calle y se limpia las manos con jabón. ¿Las manos las tenemos sucias? No. ¿Las hemos limpias? Sí. ¿Desinfectadas? No porque no hemos echado alcohol, pero están limpias. Sí que es cierto que E-Cyclean tiene el desinfectante de lavanda y en diferencia con otros, como nos ocurre con este, si lo diluimos con las mismas medidas que te dice aquí, que son igual que las otras que os he dicho, de 20 a 50 ml en una botella de agua o en un barreño de cubo de la fregona, sí desinfecta. Entonces, me encantan los productos de E-Cyclean porque realmente mezclados, si es desinfectante o puros, desinfectan. Así que me parece fantástico. Ya sabéis que antes el lavanda lo gastaba muchísimo, 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 en todas las superficies, se forman multiusos, en forma directa y me gusta mucho. Lo que pasa es que, como me pasa con los olores, me suelo cansar algo de los aromas y el lavanda huele muy bien, pero descanso un mesecito y ya vuelvo a comprarlo. Pero me parece mucho más práctico porque tiene una forma de uso mucho más fácil. Entonces, en definitiva, un poco el desinfectante, tanto en oxígenos activos como en desinfectantes, lo que le ocurre es ese motivo. También con los baños, sabéis que antes a diario, en esas rutinas diarias que os estoy hablando, gastaba el desinfectante de las tres brujos durante mucho tiempo, pero como tiene un olor peculiar, pues uno se suele cansar. Gastaba este y luego lo que hacía era hacer la mezcla aquí. Aquí estamos con lo mismo, puro, desinfecta, diluido, con agua, con lo que sea, no, limpia solamente. Y en concreto, este de los baños, no utilizarlo en superficies de cocina porque no puede estar en superficies donde se puedan poner alimentos. Así que este me queda este poquito aquí, que es el que quedaba en la botellita. ¿Y cómo valdría esto que me queda? Pues como un multiuso, no como un desinfectante. Así que, ¿está bien el tema de comprar la botella grande para hacerte la mezcla? Sí, para un multiuso. Pero para usarlo de forma de desinfectante es preferible echarlo directamente a la valleta y limpiarlo. A mí me gusta que veis a lo largo de la semana que, uy, antes gastabas el Tres Brujas y ahora gastas el oxígeno nativo. Me gusta ir cambiando. No me gusta cansarme del olor, me gusta descubrir productos nuevos, me gusta poder enseñaros, daros contenido, enseñaros cositas, cosas así. Este tipo de gel lo utilizaba para hacer esa espumita que os digo cuando utilizo el oxígeno nativo puro en la limpieza de los baños, en la profunda. Pero probablemente compre un par de botellitas de estas para poner detrás de los baños porque me da miedo dejar el de lejía por los niños. Pero este, con su cierre de seguridad detrás de los baños, pero que solo es gel, lo voy a utilizar para utilizarlo a diario, para cuando necesito limpiar el UVC porque ha habido alguno de los nenes, ha ido, se ha manchado, necesito limpiar por dentro, tenerlo más a mano y no tener que ir a la galería a cogerlo. Pero compraré el básico, el flor de cerezo, el azul o algo así. Y en esa limpieza con mi producto o bien directo, DC Clean, el aroma que más me gusta en ese momento y esté gastando, o diluido en agua porque quiero ir con una valleta en seco porque tengo los baños limpios, yo normalmente lo voy a diluir poco en agua porque yo mis baños por la mañana nunca están limpios. Entonces, yo no me lo voy a diluir en agua, yo lo voy a poner directamente y voy a humedecer la valleta para retirar el producto y me va a limpiar y el gel lo echaré a este y una vez por semana limpiaré con lejía en profundidad y mis escobillas el baño. Así que eso es lo que haré para que os hagáis una idea. Si os lío un poco, os confundo un poco, me lo dejáis por comentarios cuál es lo que os ha interesado y os lo dejo bien explicadito, escrito. Más cositas. La cocina, también utilizo productos de estos y os voy a explicar lo que gastaba. Antes gastaba el vinagre. ¿Qué me pasa con el vinagre? Vinagre de limpieza. Me canso de limpiar con vinagre. Me encanta, sí, me gusta como deja la mampara, me gusta como deja todo, pero me gustan más otros productos, otros olores. Yo no gasto desengrasantes para la limpieza. Entonces, si la cocina tiene mucha grasa, necesito limpiarla y necesito desengrasarla, pues me cojo como la limpieza profunda de la casa. Barreño con agua, chorro de vinagre y en diferencia con los oxígenos activos y los desinfectantes, para que desinfecten, sí que se pueden diluir. Así que el vinagre lo diluyes en agua y yo siempre suelo echar un chorrito de Disicline cítrico porque me encanta como huele y como limpia y como deja el aroma en cocinas de forma cítrica, pero eso personalmente me gusta a mí el cítrico. Me compré el manzana para hacer esa mezcla con el vinagre, pero el cítrico camufla mucho más el vinagre, muchísimo más. Y lo tengo preparado en esta botella. Le pongo un par de tapones de vinagre, unos 50 mililitros de Disicline y agua. Y lo tengo en esta botella. ¿Qué es esto para mí en la cocina? Mi desengrasante. Yo cocino y salpica la sartén, tomate, necesita desengrasar esa zona de cocinar, pulverizo esto y con la balleta de la cocina humedecida limpio. ¿Qué quiero hacerlo porque tiene grasa los muebles por abajo, la campana tiene grasa? Pues lo hago de la misma forma pero embarreño de agua porque a mí me gusta ir enjuagando mucho la balleta y ir cambiando el agua. Para un mantenimiento diario de mi cocina diario, antes era el vinagre y ahora ya he pasado al oxígeno activo. ¿Qué hago? Pues con una botella de estas, pero la tengo en otro pulverizador en la cocina pero os enseño esta misma porque es lo mismo. Si os dais cuenta mi botella es azul porque el oxígeno activo de la salud es azul. Luego venden uno verde que lleva loevera que no es desinfectante. Entonces, ¿limpia? Sí, limpia. Así que yo probablemente lo compre para la cocina el que no es desinfectante lo utilizaré para la cocina para la limpieza diaria y como y la cocina es que está enjuagada con jabón y con todo diario y con lejía la valleta y con todo. Entonces, no creo que necesite más desinfección. Y para los baños utilizo este como os he comentado. Pero es azul porque mi producto es azul porque me habéis preguntado dónde lo encuentro. Yo lo compro en Carrefour pero en diferencia es que en la zona de pasillo donde está el fire y los desengrasantes y todo hay unas botellitas de oxígeno activo son unas botellitas azules que son iguales que las que venden en el mercado. Ahí tienen la de Carrefour la de Chup y es una botellita pequeñita azul. Ese líquido es amarillo. Ese no lleva ni la opción desinfectante es un limpiador y te vale también para la ropa para quitar las manchas. Pero este que viene azul que es de la salud que es este modelo este sí que lleva el desinfectante. Entonces a mí para el baño pues me gusta. Pero como yo compro esta botellita para que me dure directamente sin diluir porque diluido no desinfecta necesitaría dos botellas para utilizarlas al mes. Entonces pues he pensado en comprarme el verde que huele muy bien para la cocina aunque no desinfecte porque la galleta a la cocina la ha jugado con energía constantemente y para el baño el azul. Así que necesitan me la cantidad. Esto es lo mismo que como el alcohol de limpieza. El alcohol de limpieza de 70 que yo he gastado en Mercadona yo creo que a diario se ve por YouTube que se rebaja en agua. Mitad agua mitad alcohol. El alcohol de limpieza de 70 está rebajado. Se puede utilizar directamente. Yo he comprado uno en Carrefour que era puro y me pedía que lo rebajara pero el de 70% no hace falta rebajarlo. ¿Qué quitamos? Eficacia pues probablemente desinfección la quitemos pero dura más el producto pues mucho más. Pues este es el caso que me pasa a mí con el desinfectante. Si lo ponía a la mitad pues aprovechaba mucho más el producto pero función de desinfectante no me hacía. ¿Función limpiadora? Sí. Todas las superficies que se limpian incluso si limpias con agua y jabón limpias porque están limpiando igual que nos limpiamos las manos. Así que para la cocina pues tengo esa botella con desinfectante con oxígeno activo desinfectante directo y probablemente pruebe el verde para tener una y la otra y probarla. Para la ropa este vale un poquito más caro que el otro. También lleva un litro entonces bueno hay botellas más grandes. Yo lo utilizo mucho para quitar manchas de ropa blanca me funciona muy bien entonces y ropa en blanca porque cuando es ropa de color gasto el del tran pero para la ropa blanca quita muy bien las manchas entonces muchas veces como lo que utilizo para la ropa y mis hijos se manchan mucho pues a veces compro esa botellita pequeñita que está en la parte que os he dicho que los hijos la tengo por dentro es amarillo y ese lo dejo para la ropa y este con desinfectantes con aloe vera con el detergente con el bioalcohólico y con todo pero lo utilizo para la limpieza del hogar así que eso es un poco todo lo que hago para la limpieza del fregadero y de los fuegos utilizo esta crema a diario para la limpieza que es como limitación al CIF me gusta mucho es de Carrefour dura muchísimo huele muy bien y limpia genial y para la limpieza con desengrasante como os he dicho pues me hago la mezcla con vinagre y el que no quiera hacerse la mezcla y os guste el vinagre para la limpieza pero no os guste su olor buscar este Discycline que funciona súper bien limpia súper bien y no huele tanto a Discycline pero si os hacéis una mezcla con un olor que os guste como os he dicho o sale muy bien más cositas para las manchitas estas del fuego en esa limpieza profunda que hago en la cocina con un cepillito que siempre se queda algo negro que se quema y se mancha me funciona muy bien el oxígeno activo tanto el de la salud como el otro o el que tenga en ese momento hace esas burbujitas y lo levanta súper bien y para el culo de las sartenes también súper bien lo dejo que actúe un ratito y con nanas le doy un poquito y se queda súper bien o también con esos estropajos que tengo ganas de volver a comprarlos que hace mucho tiempo no los compro es un estropajo como si fuera de esto pero es todo como de un aluminio lo venden también en Carrefour y en muchos supermercados y probablemente antes que el nanas volver a comprar eso pasa que he tenido nanas durante todo este tiempo y no los he renovado pero el nanas sabéis que se destroza y no me gusta mucho vale en la rutina diaria como os he dicho del multiusos o el de Mercadona para los muebles y todo eso también podéis utilizar un multiusos que os vale para los cristales y para todo como pasa con el 3 brujas ese verde o el de Mercadona lo tenéis todo porque en definitiva como no llevan desinfectantes simplemente estamos limpiando la casa a diario va muy bien pero para los cristales y espejos siempre uso el limpia cristales y os voy a enseñar que valletas gasto para los cristales para los cristales intento siempre mantener esta valleta es esta de Carrefour es así como de tela super ligerita azul y deja los cristales estupendos y maravillosos pero solo tengo una así que igual que quiero renovar la del polvo atrapa polvo para diario quiero renovar la de los cristales pero si no no me pueden faltar nunca valletitas así son trapitos son sábanas de algodón o camisetas de algodón siempre las tengo y lavo muchísimas a la semana porque para la zona de cristal para secar los baños porque como lo hago con valleta humedecida el baño el baño de los niños sobre todo me gusta secarlo así que pues siempre me echo trapitos de estos pues para terminar de secar la mampara secar pues todas esas superficies que se pueden quedar humedecidas a mí me da la sensación que con un trapito así seco siempre se queda con mejor brillo y mejor pero eso ya son manías de una porque hay superficies que se secan no dejan ningún tipo de aguas para la mampara de los baños utilizo igualmente el oxígeno activo directamente y con la esponja os dije en la última limpieza más profunda si no la habéis visto ir a verla extendía con la esponja pero ahora lo que hago es ponerle un poquito de jabón en esta última vez utilicé Fairy porque no me quedaba gel pero si no pues gel de este o gel de baños a mí el de gel de baños no me gusta mucho con la botella súper grande tipo el don limpio el ten son botellas muy grandes y me duran mucho y me canso así que prefiero comprar botellitas de estas que pone que son preparados para el UVC pero realmente no llevan nada especial para el UVC desincrusta cualquier tipo de cal igualmente en otra superficie lo enjabono todo muy bien muy bien hecho agua seca el jabón y con la rasqueta de retirar las gotas le doy y por último pues limpia cristales y valleta si os gusta el amoníaco a mí el amoníaco no es un producto que me gusta gasto el de la marca Las Dos Rosas pues para alguna manchita del sofá y porque no huele amoníaco pero si no os molesta el olor amoníaco Dicyclin también tiene amoníacos aroma basella que huelen bastante bien pero yo sí que encuentro el amoníaco y Carrefour tiene un limpia cristales con amoníaco huele amoníaco limpia maravillosamente sí pero huele amoníaco a mí personalmente el amoníaco no me gusta así que creo que esto es todo por mis rutinas son muy básicas limpieza profunda rutina diaria con el mantenimiento y el resto de días eso suele ser dos lunes y miércoles o jueves y el resto de días lo que hago es limpiar superficies donde se comen mesita pequeña mantel mesa grande y la limpio con un multiusos y una balleta húmeda así a diario y si tengo el desinfectante nuevamente si tengo el desinfectante de lavanda de Dicyclin es el que utilizo para esas día a día porque le paso con una balleta húmeda y lo limpio pero como ahora ya se me ha acabado no lo he gastado pero en concreto en mi día a día lo que hago es hacer camas ventilar pasar la aspiradora limpiar los baños con un multiusos a diario echar gel dentro del UVC y recoger y quitar trastos del medio eso es lo que haría todos los días en el mantenimiento que es un día a la semana ya limpio con los productos que os he dicho y en la limpieza profunda con los que he dicho de forma de barreño y siempre paso la aspiradora si el suelo lo necesita paso la Tireco y si es en la limpieza profunda paso la aspiradora a mano y lo friego a mano y si no lo necesita solo paso la aspiradora eso ya va un poco adaptado a las circunstancias de vuestra casa si tenéis niños si tenéis mascotas si no tenéis si vivís solos y se adapta un poquito a lo mejor veis muchos productos pero se intenta sacar todos aunque no los utilice todos a diario pero porque como sabéis por el disciplinante gasto muchas otros que ya estoy gastando otros que ya se me han acabado pero os he mostrado todos aquí en la mesa para enseñaros el envase como es y que sea más fácil de ver probablemente la semana que viene tengáis un producto exterminado si sabéis que siempre os hablo un poquito más como lo he usado donde lo he usado otras opciones pero quería aclarar todo el tema de los desinfectantes y los oxígenos activos que ha sido pues fácil y realmente la etiqueta lo pone tampoco hace falta mucho más desinfectan puros en la superficie y dejándolos actuar y siempre retirando el producto con una valleta húmeda y sobre todo en superficies donde van alimentos y se puede utilizar como un limpiador normal los desinfectantes tipo sanitol o los oxígenos activos desinfectarían no pero sí que higienizarían porque limpian las superficies o igual que nos limpiamos las manos espero haber sido algo clara y haberme explicado y si no dejármelo en comentarios que os contesto encantada y sabéis que siempre os contesto quiero mandaros un beso muy fuerte gracias a todos por verme por el apoyo y si aún no me conoces mi nombre es Lorena como te he dicho al principio subo vídeos de limpieza y de productos y de compras suscríbete por aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo adiós